¿Qué tal la gente? Soy Taisy y te cuento qué pasó en la semana 5 de Game Changers. Pin Rudeos 9-7 puso sobre la mesa el 2-0 frente a Universal Ewar, dos mapas clean cerrados para coronar su participación en el Split 2. Por el contrario, Visa Crew Glyde demostraría tranquilidad y a pesar de su buen comienzo, Zenithport pelearía por dar un buen match llevando en enfrentamiento a un tercer mapa en donde Crew retomaría su labor de triunfar. El broche de oro sería el ajustado enfrentamiento entre Leviathan y Fair Power, donde a pesar de que la ley aneta fue contundente y obtuvo el primer mapa de abis, inesperadamente en su pick el rival despertaría y se llevaría con dos mapas seguidas la victoria. En la región del norte, la escuadra de la Gave no le dio respiro a Killer7. Con un 3-0 en Asen y 3-3 en Heaven, condenaría a las asesinas a pelear su lugar en la promo relegación. Por el mismo camino, Fusion X marcaría una serie sólida frente a Boom 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 con un 13-2 y 13-0 donde Tasty dejaría bocas abiertas con un pegue de otro planeta. Miura arrancaría con el pie derecho manteniendo el desafío. Frente a Keyes Hunter, que se mantuvo cabeza a cabeza hasta el cierre del primer mapa. En el segundo, un cambio de lado 8-4 de Keyes nos preparaba para el designer, sin contar que la pausa para Miura le permitiría cerrar la serie. Cerramos el clausura con Visa Crew Blaze en la cabeza junto con 9-7 Global, Fusion X por el norte con Akabe Esports. Un top 5 con predominancia en la región del norte encabezado por Tasty y Lyre. Y no se la van a creer la jugada que Tasty nos regaló esta semana. No dando cara, sino dejando a Tasty muy adelantada. Esperando a ver si de pronto tiene quien tiro limpio. Encuentra la bajada, encuentra el segundo y la tercera también. Activa el recordatorio porque en unas semanas volvemos con Play of the Game Changers. ¡Bes! 3 3 3 3 Gracias.